Desde luego que apoyaremos una opción como militante, como ciudadano. Yo creo que todos tenemos decisiones y todos tenemos inclinaciones y desde luego que también tenemos nuestras opciones. ¿Pérez Jiménez? Bueno, pues desde luego ustedes saben que hemos trabajado por mucho tiempo juntos, somos parte de un gran equipo y nos une el amor por Aguascalientes. Pues yo creo que es una medida muy acertada que ahora va a involucrar a todos los ciudadanos del municipio de Aguascalientes en una muestra que seguramente se realizará. Y bueno, pues es parte de lo que hace el Instituto Político. Tiene diversos mecanismos de elección de sus candidatos de elección popular. Y bueno, pues creo que también es muy asertivo y aparte pues está dentro de sus estatutos. Y pues ahora no solamente serán tomados en cuenta sus militantes, sino también ciudadanos sin importar que no estén afiliados. Pues ustedes saben que no hay instituto político de alguna manera sin que existan diferentes opiniones, sin que haya críticas. Yo creo que es parte de la democracia la pluralidad de ideas. Y sabemos que esa pluralidad pues no excluye la unidad. Entonces, pues desde luego que esto viene a cuidar los equilibrios, pero desde luego viene a cuidar la armonía que existe en este instituto político.